¡Suscríbete! ¿Qué es tan urgente? Pues ruido, cosas que se mueven de sitio, golpes... Tienes que ir, Nacho. Esto es un sueño. ¿Lo has notado? Pues no es un sueño. Ya me has tenido que traer a los frikis. Esta casa huele a caso importante. Huele a gran éxito. Un poquito cerrado también. Nacho, que esto es un truco. Tiene que ser un truco. Juana, lo que hay en ese lugar... Este piso es otra liga. Esta tiene la regla. ¿Qué? Que he dicho mal. Usted se aparece cuando le da la gana, ¿no? No, me voy a aparecer cuando te dé la gana a ti. ¿Que no llames a la tele, coño? Yo no le hablo de televisión. Yo le hablo de Gorka Romero. Pues es que si no investigas, tú lo vas a hacer otro. Gorka. Nacho, nieto. Este caso es puro fuego. Y tú te ganas la vida con esto. Hombre, últimamente no mucho. ¿Y qué buscas aquí? Esto tengo que hacerlo yo solo. No sé lo que hay en esa casa. Será un duelo internet contra televisión, mítico. ¿Dónde está ese joven proyeste que quería comerse el mundo? ¿Dónde está? Estoy aquí, ¿no? Sigo aquí. Salgo a lo que no me he enfrentado en 20 años de profesión.